Bien, este se llama La Traviecita, La Traviecita. Este se llama La Pajarita. La Pajarita está montada por Flavio García y ocupa el carril derecho, Caril de Vara. ¡Ay, cabeza, mi propio! ¡Saca, saca, cabeza! Bien, esta es La Traviecita. La Traviecita está siendo montada por Jairo Rangel. La Traviecita Jairo Rangel y ocupará el carril izquierdo. ¡Vamos, Rigo! ¡ечение de la Pajarita! ¡No! ¡Vámonos! 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 de mazatán gana a su ejemplar la pajarita una pajarita de mazatán gana a su ejemplar la pajarita